Bueno, y es domingo, es nuestro segundo día de estancia en Frommista y hemos quedado con Esperanza. Es una guía turística que nos ha facilitado el ayuntamiento de Frommista para enseñarnos un poquito los puntos más destacables de Puerto. Entonces, Esperanza, ¿qué nos va a enseñar? Bueno, pues estamos aquí en Frommista, lógicamente, en la iglesia de San Martín. Esta iglesia es de estilo románico de mitad del siglo XI. O sea, sí que se hizo una gran restauración dentro de esta iglesia, pero hoy en día podemos ver lo que es la base románica, el puro románico. Lo que sí que vamos a ver, explicar luego un poquito, si quieres más o menos con detalle, lo que son los capítulos y la estructura de la iglesia, tanto interior como exteriormente. Pero también, aparte de San Martín, lo que vamos a ir a ver es el Museo Vestigia, Leyenda del Camino, que está ubicado en Santa María del Castillo. Entonces, otra iglesia, la cual, eso sí, vamos a ver lo que es el Camino de Santiago, su paso por la provincia de Frommista. Vamos, por la provincia de Valencia, perdón, y sobre todo por Frommista, narrada por San Teno, el patrón de aquí, y dispensada en salas expositivas. Es más o menos lo que vamos a encontrarnos en Frommista. Luego, como ya realmente conocéis, el canal de Castillo, cuatro excusas por los secos divas, que es el salto más grande que hay. Tendríamos otra iglesia, la de San Pedro, pero esa, debido a que en ella es la parroquia y se hace misa, no podemos ubicarla dentro de lo que es este trayecto. Entonces, probablemente si lo queréis luego, podríamos ir a visitar, pero con ella, cerroquía. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.